Lo habíamos anticipado, ya está con nosotros el ingeniero Fabián Soria, quien es actualmente el decano de la Universidad Tecnológica Nacional aquí en Tucumán. ¿Cómo le va, ingeniero? Buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días. Le dijimos ingeniero, ¿eh? Está bien, está bien. Siempre lo presentamos como Fabián. No, está bien. Le dijimos ahora... Es muy amigo de la casa, Fabián. Claro, claro. Siempre puede... Siempre bienvenido. Y además le invitamos un licuadito de verano. Ah, pero... Yo sé que... No vamos a preparar entonces para nada más. Lo va a disfrutar. Además es de manos de nuestro chef. ¿Qué chef, por Dios, Corcho? ¡Qué lujo! ¡Qué lujo! ¡Qué lujo, por Dios! Varias funciones, Corcho. ¿Pasás? Ahí está, sí. Gracias, gracias. Lo voy a probar, chicos. Disculpenme. Cómo no, cómo no. Yo mientras le hago la primera a Fabián. Ayer, perdón, el viernes, estuvo acá el intendente Pancho Serra, de Monteros, que nos hablaba de esta obra importante para, no solamente para Tucumán, sino para la región en donde está involucrada la Universidad Tecnológica Nacional. Sí, la verdad que es una obra, además de la real importancia que tiene para la región, no tan solo para Montero, Tafí del Valle, todo el trayecto, el Moyar, las comunas que tienen, porque, entre otras cosas, la parte comercial y el turismo que viene a ayudar al mejoramiento sustancial de nuestra provincia, que es un lugar para todos los tucumanos, somos orgullosos, pero todavía como que no está difundido del todo en el resto del país. La gente que viene, amigos que son, inclusive del exterior, quedan totalmente fascinados con la provincia y con lo que es los Valles de Calchaquíes, y esto lo que viene a hacer es ayudar a tener una trama adicional a la 307, que está previsto con tres trochas en el distinto sector del trayecto, que geográficamente tiene menos accidente geográfico, y en un principio va a salir producto del estudio que va a hacer la universidad, va a tener menos costo de mantenimiento, entre otras cosas, muchos beneficios en realidad de por sí, que es lo que la universidad va a hacer el estudio técnico, en definitiva. Claro, porque además es una, digamos, dentro de la UTN, tienen un equipo técnico reconocido, no solamente acá en Tucumán, sino a nivel nacional, que hacen este tipo de trabajos. Así es, así es. Nuestra universidad, quizás varios no los conocen, tenemos 30 sedes en todo el país, al distribuido a lo largo y a lo ancho del país, es la única universidad federal, y lo que no se investiga y se estudia acá en Tucumán, seguramente se hace en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Resistencia, Tenusuaia, tenemos facultades, tenemos una amplia red, somos una red federal de investigadores y desarrolladores, en este caso, de proyectos, que hacemos el soporte a las distintas provincias, inclusive el gobierno nacional. Bien, si ustedes me permiten, yo quisiera cambiar de tema y llevarlo a uno que nos interesa a todos los tucumanos, con la cercanía del inicio del nuevo ciclo lectivo, con el desafío, además que representa 2021, intentando retornar a las clases, aunque más no sea de forma gradual, ¿cómo se están preparando en la UTN? Nosotros tuvimos la última sesión del Consejo Superior, fue en diciembre, ahí las 30 facultades y el rectorado y el rector inclusive, cuando sesionamos, nos pusimos de acuerdo, previendo de que no se puede establecer de una semana para otra o a un mes, qué va a pasar en función de cómo la pandemia pudiera tener un rebrote, qué efectiva va a tener las vacunaciones y demás, entonces la universidad ya fijó posición que en el primer semestre vamos a continuar con la virtualidad, de hecho acabamos de comenzar a las 8 de la mañana el seminario universitario de ingresos sin ninguna dificultad en todas nuestras plataformas, se está dictando desde hoy normal, que es una gran ventaja que tiene nuestra universidad, que tenemos todas las plataformas, somos del ámbito tecnológico, los estudiantes ya vienen, por sí los estudiantes de cualquier carrera son nativos digitales, el tema era cómo ensamblamos los docentes en su momento, que ya veníamos capacitándolos y estuvimos con un 80% el primer día de clase presencial, que debería ser el año pasado, hemos empezado con la virtualidad, ahora muy satisfecho con eso, el enorme esfuerzo que hicieron los docentes el año pasado, y hoy eso que se aprendió, hoy estamos ya poniendo los detalles, y estamos muy satisfechos con el rendimiento que tuvo, no tan solo acá en Tucumán, sino las 30 sedes de nuestra universidad, el rendimiento que tuvo, y vuelvo a remarcar, el enorme esfuerzo de los docentes en primera instancia y de los propios estudiantes a continuación, porque había que evaluarlo, y los docentes no estaban preparados también para evaluar, y cuando empezaron las mesas teníamos un 30% solamente virtual, y quedaban muchos estudiantes, que es un derecho que ellos tienen también de ser evaluados, finalmente en diciembre hemos terminado con el 95% de todos los exámenes virtuales, solo un 5%, y que el COE, y eso quiero agradecer, lo vengo diciendo sostenidamente, que ha entendido esta situación y nos ha permitido abrir las puertas de la institución en dos ocasiones para que sean evaluados, y ahora continuamos, de tal manera que un 100% de nuestros estudiantes de nuestra universidad están siendo evaluados, o el 95% virtual, y ese 5% presencial. Me gustaría reforzar esto que usted está trayendo, ingeniero, a ver si hemos comprendido bien. Entonces, a lo largo de 2021 vamos a sostener las clases de forma virtual, claro está, ustedes como bien dicen son un ejemplo, y además se pueden convertir en una fuente importante de información para que todos los otros espacios puedan avanzar en este sentido. Es así, entonces, virtualidad. Y por otro lado, a lo largo de 2020, ¿cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades de un ciclo lectivo virtual y hacia dónde podemos avanzar? Muy buena tu pregunta. En primer lugar, para cerrar la pregunta anterior, es una modalidad a diferencia del año pasado. Nosotros vamos a tener una virtualidad en el primer semestre, entendiendo que va a haber un mejoramiento, o el deseo de que va a haber un mejoramiento, en cuanto a la pandemia, entonces le sugerimos a todos los docentes de todo el país, que la parte práctica de aquella materia que son cuatrimestrales o semestrales, la den en junio, que es el último mes, de tal manera que estimamos que para junio va, y deseamos de corazón, que ya esté todo medianamente ordenado. Ojalá. Y para las materias anuales, ya les sugerimos directamente que ese 30% que habitualmente es de parte práctica, lo den en el segundo semestre, que ya ahí no tenemos duda de cómo se está manejando la situación a nivel país, a nivel provincial, el tema de la pandemia, ya vamos a estar en condiciones de poder abrir la institución, y con todos los recaudos y protocolos, porque esto da para mucho tiempo, pero lo suficientemente como para que nuestros estudiantes pudieran tener la parte práctica. Pero están anticipándose, digamos, toda la parte virtual y la parte práctica para la última parte. Con reloj, entiendo que ya va a estar mejor. Claro. Y la otra que decía, ventaja y desventaja, bueno, la verdad que yo veo más ventaja hoy por hoy, porque además nosotros ya tenemos un proyecto presentado en el Consejo Superior para tener una dualidad, un mix entre virtual y presencial. De hecho, nosotros hace, bueno, ya sería cuatro años atrás, hemos aprobado en el Consejo Superior un 70% presencial y un 30% virtual, sin saber, obviamente, qué te iba a pasar, y algunas cátedras ya lo venían aplicando. Y es más, ya tuvimos graduados que estaban viviendo en Europa, y se graduaron de manera virtual. O sea, para nosotros esto no es nuevo. Sí, para muchas cátedras y especialmente las carreras que no son del área informática de nuestra universidad, sí, fue toda una novedad y fue todo un reacomodamiento. Pero yo lo único que veo más ventaja, porque lo único que hizo es aceitarse el sistema virtual y poder tener más experiencia, y hoy vamos a arrancar este año con casi cero dificultad, porque además hubo un esfuerzo enorme de la universidad nuestra en generar, a partir del segundo semestre, una cuenta subpro que es sin límite mayor control, que es la cuenta normal, una inversión fuerte que hizo la universidad, a todos los docentes de nuestra universidad y a todo el personal no docente. La verdad que no podíamos ser menos en nuestra universidad que no lo tuviéramos, pero representó un costo altísimo para nuestra universidad y, bueno, felizmente lo logramos. Y si abrimos la mirada hacia otras entidades educativas, e incluso también si hablamos de lo público y de lo privado, ¿cuál es su posición respecto al avance de la tecnología y a la implementación de la virtualidad con mayor rapidez en este año o en los próximos? Digo porque se han adelantado muchos años el acceso a la virtualidad con lo que esperábamos, ¿no? Digo, había un plazo de unos 5, 10 años y de pronto 2020 fue una explosión. Bueno, yo fui invitado en su momento por una empresa de Estados Unidos en noviembre de ya ser adelante año pasado y se planificaba esto, ¿no? La virtualidad se iba a tener una plenitud a 10 años. No nos iba a imaginar que al año siguiente ya íbamos a tener que poner en práctica esto porque nos modificó los hábitos, todas las dificultades que tuvieron en el ámbito nuestro, digamos, educativo, que los docentes, mal llamado, digamos, una educación virtual, porque uno dice, porque utiliza la herramienta y la plataforma educativa, pero en realidad fue una educación en tiempos de pandemia que fue distinto porque el espacio había que compartirlo. Seguimos compartiendo nuestro espacio, depende cuán grande es la casa de uno, ¿no? Cuánto equipamiento tenemos, esa descompensación que hay en distintos sectores sociales, el acceso a internet, hay un programa, bueno, de ACON precisamente, que tuvo un reflejo inmediato el gobierno nacional y Ramiro inmediatamente lo bajó para acá. Nosotros como universidad hicimos el estudio, le hemos entregado ya ese estudio serio, lo más, como siempre, uno cuando quiere, quiere para el día anterior, pero hay que hacer un estudio serio para decir cuál es el desbalanceo que hay en todas las comunas fundamentalmente y en la provincia de tal manera que haya una igualdad de acceso a internet, que es una herramienta hoy por hoy indispensable, no tan solo para el sistema educativo, para todo, para toda la salud fundamentalmente, la policía, digamos. No, la verdad que es un trabajo muy, muy bueno que se hizo y bueno, si tenemos ese financiamiento, o tiene la provincia en realidad, yo me incluyo ya como que siento parte como un tucumano más, pero digo, si esto se logra, vamos a romper ese desequilibrio que hay en nuestra provincia y vendría muy, muy bien. Ojalá, ojalá que así suceda. Los felicito a ambos por la gestión. Mirá, lo terminamos dejando claro del lado de los entrevistados. Ingeniero, muchísimas gracias, muy amable.